Sí, la gobernadora Vidal hizo una propuesta muy interesante con el tema de la creación del Fondo del Conurbano que ha desaparecido, que ha quedado desactualizado por topes que se pusieron en algún momento. Ha recibido el apoyo de todos los bloques políticos, de todos los bloques políticos no solamente en las legislaturas provinciales sino en la legislatura nacional con respecto a los legisladores de la provincia de Buenos Aires. No hay colores partidarios, pero necesitamos un político que se ponga al frente de estos problemas, que no tenga miedo de dar esta discusión, lo habló con el presidente Mauricio Macri y la verdad que creo que venimos de muchos gobiernos que siempre decían la provincia de Buenos Aires es inviable, para el que está en este ambiente sabe que todos decían exactamente lo mismo pero hay una persona que se puso al frente y que hay que hacerla viable en la provincia de Buenos Aires y para eso necesita gestión, capacidad, pero también la infraestructura financiera para poder llevar adelante y afrontar los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires que sabemos muy bien que es el 40% de la República Argentina. Y que justamente la devolución de la coparticipación federal es de 21 o 22 puntos. Sí, yo creo que es fundamental y hay que inyectar los recursos a la provincia, no hay que ir en desmedro del resto de las regiones o el resto de las provincias, pero claramente hoy la provincia de Buenos Aires se ha quedado totalmente desequilibrada con un tope que no tiene sentido, que se ha puesto al ingreso de fondos y que bueno, esperamos que sea el presidente Mac y la gobernadora Vidal que vuelva a poner la provincia de Buenos Aires en el lugar que se merece. Cópola, van a ir ahora a la zona del dique Rogero, un dique que preocupa mucho por la situación de infraestructura, estructural en realidad, del dique que presenta pequeñas rajaduras. Sí, cuando definimos la agenda de Daniel, el concejal Joao, por su deformación profesional de arquitecto, dijo, podemos ir a ver el tema de la infraestructura del dique, que es algo que preocupa hace mucho a todos los morenenses y coincidimos que a través de la cámara podemos empezar a trabajar sobre ese tema para ver la realidad. Hace mucho que no se hace un estudio de infraestructura, hace mucho que no se conoce la realidad de cómo está, más allá de que hace dos años nos dijeron verbalmente que estaba todo ok, en una respuesta de un pedido de informe que salió del Consejo Deliberante. Vamos a trabajar sobre ese tema y también, como claramente decía Néstor, no es solo la obra de infraestructura, creo que Moreno tiene el mismo problema que tiene la provincia, la inviabilidad financiera, pero estamos convencidos que Moreno tiene potencialidades para crecer y para generar económicamente un distrito que sea autosustentable. Para eso hay que tener capacidad de gestión, hay que tener ganas, hay que ponerse arriba de los problemas, hay que ocuparse. No alcanza con dirigentes que se sientan a tomar cafecito en una mesa. Digo, hay que Moreno necesita de esos dirigentes que caminan del territorio, que están cerca de los problemas de la gente, que tratan de resolverlos, más allá de las diferencias ideológicas, políticas y conceptuales que hay con un intendente y trabajar para que el vecino de Moreno vea ese accionar cotidiano de sus dirigentes. Y a partir de eso creemos y estamos convencidos que el dique es una oportunidad que Moreno tiene, que puede generar turismo, que puede generar inversiones, que puede generar recaudación propia para la municipalidad. Y la verdad es que venimos trabajando fuertemente en eso para ver cómo recuperar la dignidad de todos los morenenses.